Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Torres y soy artista mexicano. Me encanta lo que es México, me encanta la cultura, me encanta la naturaleza y en eso me inspiro precisamente. Hace poco estuve participando con Paradisos by Meliá y en conjunto con Proyecto Beatriz, que es un proyecto padrísimo en el cual se están incluyendo a todos los artesanos y artistas de México para poder exponer y poder ser parte de cosas un poquito más grandes en el mundo y puedan ver su arte y hacer cosas maravillosas. Hicimos una pieza que son dos tapetes de palma diseñados por AC Palma, que esta es la iniciativa que está incluyendo a todos los artesanos. Yo la pinté, la pinté con acrílico durante varios días. Se expuso y pues fue una increíble experiencia. Pueden encontrar a AC Palma en Instagram, así como AC Palma, y para conocer un poquito más de su trabajo. Y a mí me pueden ver como Oscar Tor, con doble R, arroba Oscar Tor. Y pueden ver la experiencia ya con imágenes y con video para que se den un poquito más de idea. Y quiero que vean el proceso. Y bueno, lo que vamos a pintar es esta pieza, que es de la marca mexicana Macawa. La pueden encontrar en Instagram como arroba macawa-mexico. Vamos a necesitar solamente la pieza pintura. Yo utilizo pintura acrílica Politec, pero también puede ser con óleo, puede ser con pintura textil, pinceles y un poquito de agua. Bueno, los invito a ver el proceso, iré mostrándolo paso a paso y pues nada, disfrútenlo. Bueno, lo primero es muy sencillo. Únicamente vamos a empezar a marcar nuestro dibujo. Con una pintura que sea visible. Yo elijo el blanco. Y es precisamente esto, empezar a hacer las líneas de trazo que van a definir nuestro dibujo. Bueno, y posteriormente empezamos a aplicar color. Esta pues ya es la parte más divertida porque empezamos a sentir la textura de la bolsa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la aplicación. La aplicación, como la han ido viendo durante el proceso, es bastante dinámica en cuanto al trazo, a la dirección que le puedes dar y al pincel que puedes dar. Yo estoy comenzando con un pincel, como ves, súper grueso y muy amplio. Este pincel solamente va a abarcar ciertas partes de la textura. Inclusive, este podría ser como un acabado. Digámoslo así como medio terminado y no. O lo podemos ir cerrando un poquito, dependiendo de la apertura que nos dé la textura. Entonces yo voy a ir cambiando los pinceles, como lo han visto en el proceso. Este es un poquito más delgadito, nos abarca más fácil los espacios. Y la dirección obviamente es muy importante porque todos los pequeños topecitos que tiene la palma los podemos ir cubriendo de manera distinta de acuerdo a cada pincel. Y como les digo, yo aquí estoy haciendo un poquito el trazo bien definido, pero existe la posibilidad de que dejáramos, por ejemplo, el trazo un poco más abierto, como aquí. Que se quedaran como estos pequeños bordes y se ve muy padre. Entonces este ato depende de lo que ustedes vayan queriendo lograr con su dibujo y su obra. Cada palma tiene diferente textura. Hay alguien, todos en nuestras casas seguramente tenemos algún cesto, alguna canasta, algún mantelito. Este, les voy a enseñar por ejemplo este. Este otro mantelito. Entonces todos, si los analizan, siempre van a tener un texturizado un poquito distinto. Este lo tiene más, como más grueso, sobre todo para que la bolsa tenga mucho más fuerza. Inclusive las asas son distintas, tienen el texturizado diferente. Y este mantel también lo tiene un poquito más apachurrado. Entonces aquí, si lo analizan, lo tiene como más levantadito. Y eso hace que la pintura y la aplicación la vayamos haciendo de manera muy específica para cada palma. Entonces, en realidad ustedes, si lo van a hacer en casa, diviértanse muchísimo. Agarren una pieza, agarren pintura y no se limiten mucho a un dibujo como tal. Hagan quizá algún trazo muy abstracto. Empiecen a dibujar con la propia pintura y van a sentir la textura de la palma. Y ahí es donde ya van a empezar a poder expresar alguna idea mucho más concreta. O sea, no se cierren a que tiene que estar perfecto desde el principio. ¿Va? Entonces, pues, les sigo mostrando un poquito más del avance. Bueno, después de varios días de trabajo, finalmente la bolsa terminada. Una pieza de macagua intervenida por mí. Los invito a que lo hagan ustedes también en sus casas. Diviértanse. Hay muchos materiales en los que pueden trabajar. Sigan Paradisus by Melilla. Y recuerda, abraza tu naturaleza humana. Los veo pronto. ¡Sigan Paradisus! ¡Hasta la próxima! ¡Sigan Paradisus! ¡Sigan Paradisus! ¡Sigan Paradisus! ¡Sigan Paradisus! Gracias por ver el video.